Bienvenidos Son dos jóvenes muchachos los hijos del mar Buscado por nombre lleva Joaquín Para cantar el corrido voy a afinar mi acordeón Recordando a un buen amigo que se llama Juan Ayón Del estado de Durango Un yacán territorio de los grandes jefes Ya desarrolla que otro valiente Es un rayo o un amaso vinilita en toda su gente A un arreglo importante va llegando una chilena Los cristales muy oscuros no se alcanza a ver quién viene Se abrió aquella puerta sin ninguna prisa Se observó aquella mujer tan discrimida La viva car de aquella entró que en zapatillas Vaya a pasar y pasar los días por tu casa Que te digan nunca más Que eres ese hombre Que tanto polvo levanta Fueron hómitos de terror Mi cuerpo de plomo todo se llenó Hubo un pánico en esa mala acción Aca cantero se me lo mandó Pero el neto roca se me suçando No sé si no le tocaba o fue porque se arrastraba No sé si no le tocaba o fue porque se arrastraba No sé si no le tocaba No sé si no le tocaba o Даже si no le tocaba o chate No sé si no le tocaba o te opioids No sé si no le tocaba o teplaying Hasta mañana